Por esta atención en el hospital. De verdad, sumamente agradecida, primeramente con el director del hospital, con el equipo de trabajo, la seguridad y todo. Primeramente Dios también, porque sin Dios nada, yo me dio una oportunidad y de verdad, que me siento de verdad, sumamente agradecida. Ana Karina, ¿es cierto lo que dijo tu victimario, que fue por dinero, que él te hizo eso? No, yo no lo conocía a él. Yo estaba tomando un colmado y él se me acercó. Parece que él me dio algo en la bebida para poder aprovecharse, pero gracias a Dios por todo estamos vivos. Cuando tú tuviste esa cañada, ¿qué tú pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Estabas con su vida? No, yo siempre he sido una niña de fe. Yo siempre he sido una niña de fe y a ellos no estaba sola. Yo tenía tres ángeles. No les podía ver la cara porque la luz era tan iluminada que tenía en el rostro. Porque no podía verle la cara. Pero le veía las manos y las patas blancas. Y me daban un... como si fuera un jugo de caña a tomar. Que nunca a mí me dio hambre, nunca me dio frío, nunca me dio sueño, nada. Nunca perdí el conocimiento tampoco. Siempre estaba bien herida. ¿Y cuando viniste a ver a tu familia? ¿Cómo te sentiste? Sumamente apoyada. De verdad porque es algo frustrante, es algo que uno no está esperando, ¿me entiendes? ¿Tú pensaste que iba a morir en esa cañada y producto de todas esas heridas que tú tenías y que no podías tú socorrerte, valerte por ti misma? No, yo sabía que a esa esperanza nunca murió. Ana, ¿en qué lugar tú te encontrabas en el momento que tú recuerdas el lugar? Yo estaba en el 28 en Pedro Brán, en un colmado que hay cerca del puente del 28. Cerca de Rodolfo Lora. Ana, ¿sabes que te gusta la música? ¿Te hemos visto cantar? ¿Qué piensas hacer luego que te recuperes en tu totalidad? ¿Piensas seguir con tus deseos de ser artista? Sí. ¿Tú sabes que esa persona... Tengo los temas...